ya ha llegado el momento, ha llegado el vídeo que todo BookTuber espera de cuáles han sido nuestras mejores lecturas a nosotros los lectores y a mí como BookTuber y obviamente esas recomendaciones o estos libros son un leerse obligatorio así que comencemos Queridos androides, mi nombre es Yeril Khan de Boy Meets Books espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a hablar acerca de mis mejores lecturas del 2022 ya estamos a nada de que se acabe el 2023, ya son navidades, ya son fiestas, ya esto está ahí y por eso pues vamos a hablar de mis mejores lecturas, así que pues comencemos El primer libro que voy a recomendarles es Fundación Imperio de Isaac Asimov es mi, podemos decirlo, último lugar, no es tampoco que digas tú que es malo, no, no, al contrario todos estos libros son recomendados, han sido mis mejores lecturas 5 estrellas porque la magnitud de historia que contó Isaac Asimov aquí supera bastante al primer libro y de verdad que la historia, la acción, todo lo que nos presenta aquí es buenísimo, incluso las referencias y todo, o sea no hay referencias, me refiero a Star Wars pero se nota aquí que es lo que tomó George Lucas y lo plasmó ahora en su saga por eso esta novela es un must read, debes leerlo y es mi mejor lectura del año continúo con una novela que me fascinó, que cuando la empecé fue una cosa bárbara yo me dije ¿qué es esto? ¿qué es esta magnitud de historia? ¿qué es esta maravilla? y este escritor es maravilloso y se sabe ¿y a qué me estoy refiriendo? pues me estoy refiriendo a Artemiso de Andiware todos estos libros ya tienen reseña, este ya tiene una reseña en el canal pero pues obviamente solo contaré que fue una experiencia grata donde yo me divertí mucho leyendo este libro donde no lo solté, literal me lo acabé en dos días fue una, o sea literal son como casi 400 páginas y me las acabé en dos días o sea no lo solté, fue una droga casi o sea fue de que no lo soltaba, no lo dejaba y fue buenísimo y si quieren saber de qué trata y todo lo que opino un poco más al fondo de esta historia pueden checarse la reseña en YouTube sigo con una historia que ustedes saben que yo esta saga de ciencia ficción la amo la idolatro, la anhelo y justamente no podía faltar Mesías de Dune de Frank Heber que claramente es mi mejor lectura también me agradó bastante regresar a Raquis me agradó volver a conocer a Paul Atreides y saber qué es lo que pasó con él después de los acontecimientos de todo lo que le ocurrió y créame, una historia maravillosa que todo mundo tiene que leer a fuerzas la segunda parte de Dune es una maravilla, a mí me encantó y como digo, si ustedes quieren saber más acerca de este libro pueden checarse la reseña en YouTube porque no se van a perder de mucho, mucho o sea literal está tan bien contada es tan corto que te la lees incluso en unas sentaditas o sea yo casi, si no fuera porque tenía que hacer cosas en la casa me la acababa en un día, literal en un día pero está tan bueno que su final te rompe y me rompió bastante ya casi llegamos al tercer lugar y este lugar sí lo debatí mucho porque fue como de pues qué, cómo le hago, cómo le hacemos para que este libro quede dónde lo puedo colocar, qué sensación estuve y créame que este libro fue maravilloso la experiencia que tuve fue hermosa esta escritora es tan chingona que te juro que cuando lo leí yo estaba de que necesito más de ella y leí más de ella y me refiero a Mexican Gothic de Silvia Moreno García que es una escritora orgullosamente mexicana que qué bueno que ha estado triunfando y que además estuvo nominada al premio Bram Stoker y que incluso siento yo que fue un robo ese Bram Stoker ese Bram Stoker era para ella y créame, maravillosa historia maravilloso plot twist personajes que de verdad te van a caer en el culo literal los odias, los amas o sea quieres saber qué es lo que ocurre en High Place es maravilloso también tenemos una reseña literal o sea está tan buena este libro que incluso tuve que yo quise hacer un intro y ahí está chéquense el intro que hice en el video de Mexican Gothic ahí está ahí está igual mi reseña mi opinión un poquito de lo que me pareció y todas las opiniones que de verdad son maravillosas este libro es una joya así que por favor léanse Mexican Gothic de Silvia Moreno García como tercer lugar voy a escoger a El nombre del mundo es bosque de Ursula Kalewing que ustedes saben que ya tal vez hay una reseña en YouTube no lo sabemos a lo mejor pronto se los prometo que habrá una reseña déjeme grabarla una más un cuando pueda pero qué maravilla 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 y maravillas he escuchado de esta historia y literal cuando se lee esta historia por primera vez no puedes dejar de pensar en lo maravillosa que es Ursula Kalewing y su magnífico subgénero al que pertenece esta historia es increíble la forma en la que ella literal nos presenta utopías y luego las destroza de una manera increíble esta mujer de verdad que nos demuestra aquí que puede hacer buena ciencia ficción y además si ustedes vieron Avatar esta historia literal es como si fuese que James Cameron se haya inspirado o haya robado la idea de Ursula Kalewing entonces aquí está léanse este libro es un must read también Ursula Kalewing es de las mejores escritoras de ciencia ficción que ha habido en la vida y en la historia así que por favor lánselo ahora sí llegamos a los últimos puestos y en esta ocasión yo voy a hablar acerca de Mickey 7 Mickey 7 fue la sorpresa del año la puse en su segundo lugar porque hay una novela que me rompió más que Mickey 7 que de verdad que al terminar de leerla esa historia me fascinó y literal amé cada página amé cada personaje amé todo lo que me presentó en esta space opera es de Edward Ashton fue maravilloso la amé bastante es una historia que de verdad es refrescante para el género de la ciencia ficción que incluso puedo decir que se le equipara bastante a Andy Ware que su proceso es tan ligera que incluso este libro si no tuviera muchas cosas que hacer en mi casa literal me la acababa en un día o sea está tan bueno no lo sueltas literal no lo sueltas y tiene post-its que tengo puestos así de frases cosas interesantes de la historia entonces si quieren saber más incluso acerca de esta historia vayan a checar ese video en YouTube que ahí tengo mi reseña y un poco del análisis y todo lo demás aquí e incluso un poco más de profundidad de lo que trata esta historia así que si tienes curiosidad chécate el video en YouTube y ahora sí por último y no menos importante una novela que de verdad me puso a llorar lloré y me marcó fue una historia que de verdad no solté tampoco me la acabé en muy pocos días digo ahorita ya estoy trabajando pero fue guau una maravilla y me refiero a La carretera de Cormac McCartney que guau que joya del libro que joya de historia que tristeza que universo post-apocalíptico tan devastador yo no me atrevía a leer este libro porque dije es que este libro se va a hacer es difícil pero no al contrario no suelda este libro a pesar de que es una historia que es de un el típico apocalipsis que es de pues del viaje de un lado para otro y que vamos a pasar tales cosas esta historia te deja sin aliento porque no sabes qué es lo que puede aguardarse en la carretera y qué peligros puede haber créame que esta es una gran analogía de lo que los humanos podemos llegar a hacer todo lo que hemos llegado a hacer literal y todo lo que podemos llegar a pasar por un apocalipsis es así nos muestra la oscuridad humana y espero hacerle una reseña en youtube si se las logro grabar se los ya saldrá pero cuídense neta leanse este libro es una joya de la ciencia ficción pero bueno mis androides espero les haya gustado mi nombre es Yeril Khan de Boeing Meals Fox para ustedes y espero les haya gustado este recuento de los daños fue muy mal así estos son mis libros espero les interese alguno ya saben hay reseñas algunos de estos libros así que vayan a checarlas si también les interesa leer estos libros cómprenlos hay en librerías en Amazon donde ustedes quieran pero lean neta cómprenselos están muy buenos y en especial el primer puesto el primer puesto se lo tiene muy bien merecido y de verdad que es una obra una obra maestra de la ciencia ficción pero bueno cuídense mucho les mando un saludo y nos vemos en el siguiente bye bye